El Jerez Club de Fútbol contará para la próxima temporada con José Antonio Vázquez Bermejo al frente del banquillo Berinegro. De momento dos jugadores se han renovado y dos caras nuevas en el equipo jerezano. Es fácil también seguir, ellos querían que yo siguiera, yo también quiero seguir, por lo tanto continuamos un año más a pelear un año más, a disfrutar un año más y a ser conscientes de que vamos a tener dificultades como siempre, pero bueno, con la misma ilusión que el primer día. Ahora mismo estamos los que estamos, han renovado dos jugadores, hay dos nuevos, pero bueno, estamos ahí con, o se está con unos cuantos del año pasado, que no se ha hecho, pero vamos, supongo que esta semana ya, o como mucho la próxima, pues podemos decir que contamos con mucha más gente, ¿no? Lógicamente hay que intentar incorporar gente nueva y eso no es tarea fácil porque venirse aquí a Jerez a jugar es complicado. Estamos en una punta, hay equipos que están por proximidad, son más asequibles a los jugadores y luego no se les ofrece una cantidad económica como para que les pueda atraer esto, ¿no? Les atraen más lo deportivo que lo económico. Por eso te digo que las dificultades que vamos a tener, pero bueno, seguro que antes de empezar la liga podemos tener un equipo competitivo, ¿no? Bueno, hombre, ahora mismo si te pones a pensar lo que están haciendo los equipos, si en el fútbol existiera el miedo te daría miedo, está claro que ahora mismo tú estás viendo los equipos que están haciendo. Hablamos de una serie de equipos que no vamos a nombrar ahora, no vamos a empezar a nombrar ya, pero ahora mismo hay que ponerse a la cola de ellos, claro, eso es la realidad. Ahora se conoce que al ascender el Badajoz, pues parece ser que todo el mundo quiere quedar campeón, entonces están haciendo equipos para quedar campeón. De hecho, si escuchas entrevistas con presidentes y eso, dicen algunos que no es su... por lo que van a luchar no va a ser ya estar entre los cuatro primeros en sí, sino incluso por el campeonato. Pero bueno, nosotros tendremos que competir con ellos también, habrá que intentar competir con ellos también, con las armas que podamos conseguir en cuanto a futbolistas, ¿no? Hombre, yo espero que sigan más jugadores el año pasado, claro, estamos en ello, ¿no? Hay casos excepcionales como el de Juanito de la Cruz, que por su profesión ayer me llamó y claro, hasta el día 21 que salga la lista provisional, eres maestro. Bueno, luego el 31 creo que esa era la definitiva, entonces hasta entonces no lo sabes, imagínate que le toque, por ejemplo, un pueblo de Cáceres, el norte de Cáceres, evidentemente no va a jugar aquí, porque no puede venir a entrenar todos los días. Entonces son cosas que estamos ahí pendientes de que ocurra eso, si una vez que ya sepamos dónde va a estar, pues si tiene que estar cerca de aquí como el año pasado, pues firmará con nosotros, ¿no? Hay cositas ahí con los demás jugadores que sí, claro, se está hablando con más jugadores y yo mi intención es que continúen la mayoría de los jugadores del año pasado. Pues no lo sé, yo me gustaría empezar como casi todos los equipos, pero aquí es complicado por el tema, te digo, si empezamos el 15-20 de julio, pues, por el 20 de julio son 10 días ahí de más de entrenamiento, que igual a nivel económico supone un dinero extra que a lo mejor el club no tiene. Entonces si no se pudiera empezar ahí, pues empezaríamos el 31, pero yo el 31 seguro y si podemos empezar antes del 31, pues yo lo voy a intentar, si se puede bien y si no, pues el 31 empezamos. Se hará una pretemporada corta como la del año pasado, pero luego utilizaremos los dos o tres primeros partidos de la liga para continuar con el trabajo de pretemporada.